Con algunos de sus mayores embalses en mínimos históricos, el estado de California se prepara para un nuevo verano de sequía. Este lunes, el Departamento de Recursos Hídricos de California informó que el lago Oroville, la segunda mayor reserva del estado, se encuentra únicamente al 36% de su capacidad, lo que supone un mínimo histórico. Este lago artificial provee de agua potable a 27 millones de personas, además de usarse para el regadío de más de 300.000 hectáreas hortofrutícolas. El embalse es también habitualmente un destino de turismo y recreación para los habitantes del norte de California, por lo que este lunes resultaba impactante en las imágenes de decenas de embarcaciones atrapadas en la poca agua que se acumulaba en la parte más baja de la infraestructura. Pese a lo alarmante de estas cifras, no se trata de una situación nueva para los californianos que, de acuerdo a datos oficiales, ya han vivido condiciones de sequía significativa en 13 de los últimos 22 años.